La Chamba Manía Vamos a comenzar con el sabor en este programa La Chamba Manía Para Cris que está en cumpleaños, muchas felicidades Cris Llegó el sabor Vamos a hablar Baila, baila la cumbia perrona Dice, dice esta noche que son el super rookie Esta noche Chavo y Johnny Tengo la banda de Sonia Quizomayor 33 presente Quizomayor, un look y malazo de malazo Entre macos y vivas Mantitando los moques Hoy en tu cabina Esta noche sonido Para el sonido que un baila en su aniversario Dios te bendiga, muchas felicidades Saludando para toda la banda Para el chano negro El monkey Atraviesos Todas las traviesas de esta noche con el arco Daña Buenlija Siempre lo siento contigo en su peluque de corazón Se llama y se titula Alba perdida Escúchalo Tema de estreno Esa noche Club Palenque Producciones Nino Leyva Baila la cumbia perrona Oye su peluque y nazas con el gacho Van a ser el primero para todos los villanos y villanos del sabor Para esta noche para Shady Díaz y Junior el Roger Para el barbígico Jerry Gustavo Carlitos Serene Peque Ya llegó esta noche Simba Gonzalo Para Saico Dergue Para Carlitos y Traviesa Para esta noche la hermosa Yanis cariñosita Para Tania Y ven Para Mari Rivera Contigo en su peluque de corazón La pura leche El bandito de chismas Y la villaniza Toda la villaniza presente en los villanos del sabor Que suenen los tambores Echale sabor Así suena Club Palenque En la historia andamos Controlamos todas las Todas las Streets Andamos Bandito de chismatriz El guacho Palma Gallas El lágrimas El borrego El rumba La esta noche para el cine El pígase tímido El cachorro Papá Pugordo El miclo Papá de Asfidi Chato Ese canchetón El quesadilla Es el chivo y el gollo De un looky madrazo De madrazo Super looky Sonido De un super looky No voy a irse Las cámaras perronas En Nueva York Las cámaras En Nueva York La chamomanía Ese blanco de oro Juanito Juanito Tele Mix Ya llegó contigo La mera leche Sus papacitos de papis Organización más odiada Villanos y villanas del sabor Para Chuyo Díaz En Parque X Para Jerry Jr El carnito Soy Barriaguito Enero Maestan Enano Santiago Pituca Encima Y todos los que faltaron Los villanos Aparte de La villana Yoselin Qué bonito nombre Yoselin Dice esta noche Dice Una rosa Un capullo Un sonido para el pecaño Gigante del Bronx Del Bronx Sonido Llamativo Del amigo José Hoy contigo Super looky Suruqui Madrazo De cosa a cosa Char Para Charly Ruiz Presente La máxima presencia Publicidades Charly Ruiz El que representa La región de Guerrero San José Lagunas Con un looky Madrazo De Madrazo Sonido Super looky Y me dejaste Con el alma partida Más esta noche Van a Sonido Verno Y todos los Sachizal Son presente Mi amigo Sonido Verno Ahí te vinimos a apoyar Toda la bandota Chula Puebla Esta noche Para el buque Y sus traviesas Para que Desde Cuanalá Especialmente Para Gloria Y su amor Amor Sonido Super looky Esfuerzo Nos hemos venido levantando En cada baile Nos hemos venido reportando Organización Villanos y Villanas del Sabor Venimos apoyando Para todos los villanos del sabor Para Carlitos Para Carlitos Y el Tania Trate Para esta noche Para Chuy Díaz Y Anet Para Kikis Y Tuka Para esta noche Para Jerry Tavo Ramánez Ramírez Emily Para esta noche Para la hermosa Jenny Durán Alexe Torres El enano Peque Santiago Luna Traguesa Esa travesita Rosemary Leo Para el cerebro Es el guerrero Junior Es un pibarrera Esta noche Para Donito Flores Y Scrappy Para Lupita Campos Osito Simba Víctima Y Scrappy Para Cruceri Para esta noche Para Roger Y Chuy Rías El patito Chispas El que sorprendió Chispas Villanotes Vamos Lince Como Taina La cumbia Perrona Todos los Maniáticos En Nueva York Chale Sabor Todos los Maniáticos En Nueva York Para esta noche El ritmo El ritmo Yaltino Esta noche Para Charly El Ruiz Desde el próximo Mayor presente Con su carnalito Del sabor Próximamente Desde el Guerrero Publicidades En Charly Ruiz Apoyando Para esta noche La rubia La rubia Del sabor Sonido Super Lenda Esta noche Para Dios Elit El travilín Y a Charly Ruiz Sonido Super Rookie Sonido Merno Presente Cuando tuviste A la Grimada De comprensión Esta noche Para mi amor El chino Lo dice La Didi Jenny Toda la bandota De la historia Quizón Mayor Estoy sufriendo Llorando Porque me dejaste Con el alma Partida Estoy sufriendo Estoy llorando Dice esta noche Pumumota Pumumota Respiro Perico Cardalitos De las 716 Trabilín Aguilera Va esta noche Marameni Colorado Sonrisa Chabero Padrecito Blanco Angelito Yogi El payasito Un looky Madrazo De sabor Toda la Hueso Manía Que papacitos De las cumbias Presentes Sonido Super Rookie Ya se va La cumbia Ya se va Toda la Zambenos Zambenos El mayor La chababanía El sonido Que traspasa Fronteras Super Lucky Dice esta noche No lloró Hola que tal Recibo saludos De parte de José Moreno Sonido Super Lucky Y hoy nos encontramos Aquí con las dos Cámaras Chamberas De Nueva York Juanito TV El que si te ve Y La cámara Chambera Tony Flaco De Oro Nos invitamos A que se suscriban A sus canales Vaya Lumbia Verona